Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ponete! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Rotinando! Tremenda rumba que se ha formao' En el party de los latinos Estamos todos desacatao' Que no protestan ni los vecinos Hacer esto no para hasta mañana Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Oye, esta pana Me gusta la baby que tenga culote Que lo mueva rico como Ana Tote Los ojos rojitos pa' que se le note En muerte la nota pa' que eso le ponte Ella quiere que yo le meta Porque solo tiene gran toque Después que probó mi receta Me dice que soy su bichote Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Hay poricua, cubanos, dominicanos, colombianos Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Honduras, Chile, Nicaragua y Perú Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Tres, como, gente de zona Lo mejor que suena ahora Dale junto a ti, mam, mam Lo mejor que suena ahora De Cuba pa' Miami Y de Miami por ir pa' allá La serie que va a rumbiar 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 Gracias.